¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo está más esa gente ahí? Yo, 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 la peña del beatbox. ¡Me cago en la puta, macho! Un año más aquí aguantando, ¿eh? Como jabatos todos, tío. Oye, muchísimas gracias a los que habéis venido. Aquí la peña, joder. Un fuerte aplauso para todos los que han participado aquí y se han dejado aquí los riñones y la faringe. Bueno, pues nada. ¡Gracias! ¿Se oye bien? ¡Gracias! Don't keep up there Don't keep up there Don't keep up there Don't keep up there ¡Gracias! 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 No estoy diciendo nada en el fondo, o sea... Pero bueno, lo coméis igual, ¿no? Eso es almeriense. ¡Sacio! 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 ¡Sacio aquí en la casa! Dime algo más, ¿sacio y qué más? ¡Chacho! ¡Sacio y fuera! Y poco más, ¿no? Jamón también se dice. Jamón. Se dice jamón en Almería. ¡Tol jamón! ¡Me voy a comer! ¡Tol jamón! ¡Tol jamón! ¡Tol jamón! ¡Sacio! ¡�� te yellón! ¡ XD Du no Dong気 pop te fight, Fak! ¡Faith! Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias chavales Gracias por ver el video